¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os vayáis bastante bien. Antes de comenzar el avance de Hensuki, quiero... No, solo es algo. Ya que ya me lo han quitado. Me saltó el viernes otra vez que me salió. Vaya, que casualidad, ¿no? El viernes que tú. Y pues eso, me saltó el viernes. ¿Qué pasó? Que YouTube me estaba reclamando el capítulo número 10 de Hensuki, que era contenido inapropiado. Bueno, que era spam básicamente, que me estaban diciendo que estaba poniendo un título que no tiene que ver nada con el esto. O sea, yo qué sé. O sea, si quieren que ponga H, tengo que poner H para que después me lo quiten. O sea, por eso, ¿sabes? Por poner contenido inapropiado. Lo cual le dije que no es así. Y yo explicándoles que no es así a YouTube. Porque el simple hecho de que... De eso. De que no es una excusa mía. Es cosa de que el nombre del anime se llama así. Yo no estoy intentando mostrar ni H, ni engañar a la gente, ni nada. La cuestión es que el nombre es así del anime. Y no va mal. No pienso criticar a YouTube. Vale, es un error. Todo el mundo cometemos errores. Pero es lo que quiero decir. No intento mostrar un contenido engañoso. No intento mostrar un contenido inapropiado. Lo que intento es comentar un anime que tiene un nombre así. Por casualidad se llama así. Por cosas de la vida. No es cosa mía. Es cosa del autor. Y eso. Pero bueno. Que eso. Espero que no vuelva a pasar. Porque como vuelva a pasar, me quedo sin una semana sin vídeos. Se supone que ahora mismo es como una... Esto. Una advertencia. Aunque ya me han quitado. Me han quitado. Porque ahora lo he visto y me lo han quitado. Pero no sé si vuelve a salir. Si me vuelve a salir. Me van a poner unas semanas sin subir vídeos. O es que esa apelación me la han quitado. Y ahora vuelve a empezar desde el principio. Con Shistu. Con Shistu no se pasa nada. En fin. Después de toda esta charla. Vamos a comentar el capítulo número 11 de Hensuki. ¿Qué pasó en el último capítulo? Nanjo, Nanjo, Nanjo. ¿Por qué no eres sincera? Como decimos. Hubo pelea entre... Entre Sayuki y... Y... Ay... Me salió el nombre de APK. De Anorim salió el nombre. Salió el nombre. Yuika, Yuika, Yuika. Vale. Hubo pelea entre las dos. Básicamente me decía que estaba manipulando. Pues solamente... Este Keiki tiene que hacer caso para no ser arruinado. Después... Aparece una araña en el baño. Se asusta... Yuika y Keiki va. Ayuda. Le reciben un golbetazo. Va a morir. Al final... Bueno, en fin. Un montón de cosas. ¿Qué pasa después? De repente se cae Yuika en la cama. Bueno, están ya en la cama. En su cuarto. Yuika se cae en su cama. Y Keiki se acerca. Y se apoya encima de ella. Diciendo, estás bien, Yuiki-chan. Y de repente ve sus... Calcillas ahí. Se ha hecho un Sayuki-senpai. Lo que pasa es que Sayuki se lo puso. Yuika más bien nos estaba oliendo. Me recordó a la presidenta. Bueno, a la... Subpresidenta, creo que... No, vicepresidenta, perdón, que era. Creo que era. No me acuerdo. Bueno, en fin. En fin, la rem. La rem azul. La rem pelirrojo. Luego Nanji dice que si quiere ser su novia. En fin, que necesitamos una escena para el vier. Que le habían recomendado para ser mangaka. Pero de Shonen. Shonen creo que dijo, no me acuerdo. En fin, un montón de cosas. Bueno, que al final Yuika... Al final... Bueno, mejor dicho Keiki se libró de ser el esclavo de Yuika. Están sospechando. Han encontrado una foto de quién puede ser el que estuvo en la esto. La rem pelirroja le dio una... Una... ¿Cómo se llama? Una entrada para el... Para el parque acuático. En fin. Un montón de cosas. Y quien es más va a invitar al Club Shodo. Aquí pone 600 y se quita el traje de baño. ¡Joder! No sabía que Nanji tenía un buen potencial. A ver, Sayuki Senpai sí, pero Nanji... ¡Joder! ¡Madre mía, Nanji! Y la remesa, bueno, vergonzadilla. Potencial. Aquí estamos teniendo un potencial. Las dos. La hermana, bueno, vale. Si hubiese puesto aquí y aquí hubiesen puesto aquí a Yuika, pues... Iba en escala, en dominó o así, pero si no, no. En fin. Bueno, aquí estamos viendo aquí a... Bueno, para no todo golpe, porque es que si no... Vamos a tratar. La de Dios. Me gusta suena con Nanji, me está gustando. Me pone feliz. Aparte de mí dice, bien. Aquí estamos viendo aquí a Yuika-chan, que está con... Muy seria con Keiki, diciéndole que... O sea, no me mires tanto, Keiki Senpai. No me sale la voz de Loli, ¿vale? Lo siento, sigo un poquito malo. Eso sí. Bueno, aquí estamos con Sayuki y Keiki. Me imagino que la ola está lanzando Nanji, pues diciendo en plan... Nanji. O sea, en plan Nanji, este... Perdón. ¡Keiki! Ya tienes que estar con el amigo. Si no, no puedo hacer bien. Ya sabéis, Nanji y su bien, ya sabéis. Esa clase tierna. Pero bueno. En fin. Sayuki, obviamente, como un buen animal que tiene que hacer caso a su dueño. Nanji, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tapía? Es sorpresa que Keiki te está sonrojando. Yo he sido lo que he ido prefiriendo. Prefiero a Nanji. Prefiero a Nanji. Prefiero a Nanji. Si Nanji no fuera tan tonta y no se ocultase sus sentimientos... O sea, podría decir perfectamente, claramente y todo a Keiki sus sentimientos. Pero no, no. Prefiero trolearle, joderle y al final me quedaré sin ella y después me sentiré sad por no haberlo aprovechado. Luego, aquí estamos viendo aquí a Keiki cargando a su hermana que parece ser que se habrá balado o algo. O sea, es más, ya no lo sé. Que lo está cargando y la estará llevando a alguna... Ah, no, ¿cómo se llama? ¿Sentra el nombre? No se llama el nombre. Bueno, eh... Ay, donde te tumbas en las piscinas o en las playas. No sé cómo se llama esa medio sillita así rara tumbada. Tumbona, no. Tumbona no, tumbona no es otra cosa. No me acuerdo. Que win. ¡Loli! Dios mío, Loli. Loli, 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 Loli. Loli está aquí. La Loli cute, no la Loli... La Loli obsesiva con el amigo de Keiki, pues... No la Loli obsesiva con la esclavitud. En fin. Está en la piscina, por cierto. Un curso puede ser. Bueno, el rey finalmente llegó a la verdad de identidad de... Bueno, Keiki finalmente llegó a la verdad de identidad de Ciencienta. Pero para demostrarlo tuvo que mantener la escena donde la persona tenía pantalones de Ciencienta. Las bragas. De entonces, Teru usa un club de caligrafía y una hermana menor para hacer un viaje de repentina a la piscina. En el club de Shodo, ¿vale? Con un propósito, Yuki Yuika, quien es sacudido por los miembros pervertidos del equipo, se encuentra con Koharu en la piscina. Ella dijo que estaba en problemas para que los participantes de la competencia de confesión no se reunieran. De esta manera, se llevará a cabo un apasionado torneo de confesión para las chicas que han decidido participar después de ganar el derecho a ordenar algo una vez. Y al final, la reunión, ¿cuál es la acción de... ¿De Keiki va a perseguir la verdad? ¿Y cuál es el hecho de shock? Uh, ¿a confesar? Uh, interesante. Los últimos capítulos están interesantes. Interesantes, de todo, de todo. No solo de aquí, de todo. Pongo un momento pensado. Me he silenciado. En fin. Vamos a... Bueno, disfrutar el avance, sí. Antes de todo. Estoy en ganador. Dice... Sayuki Senpai, ¿qué no? Sí. Nunca permitiré que le ingleses ante otra chica, dice Yuika. Es lo único que veo. Lo que estás diciendo... Lo dice como Nanjo y la hermana, ¿no? Piensas de la perspectiva de Cenicienta. Eso lo dice la Loli... No sé si, con un amigo. ¿De qué? Por cierto, ahora que estaba en Cenicienta, iba a hacer un directo ahora, pero al final me dijo que prefiero hacer mejor los avances y mañana, o por la noche, por la madrugada aquí en España, hace directo de un especial de Iron Master, que intentará hacerlo VR y normal, o no sé cómo hacerlo, en fin. El siguiente, Hensuki. ¿Cenicienta se quitó su traje de baño? ¿Estás dispuesta de una muerte siempre y cuando ella sea hermosa? Las frases me quedan al final, ¿eh? Las frases me quedan al final. Vale, va a haber tensión, ¿eh? O sea, que las cuatro van a pelear... Bueno, a ver, la hermana, aparte. Pero las tres van a pelear por Keiki, o sea, wow. O sea, que entre Sayuki y Yuiga está claro que las dos se van a pelear, pero Nanjo, ¿por qué quiere pelear? O sea, a ver, está claro que Nanjo quiere que no se enamore de nadie de Keiki por el simple hecho de que a ella le conviene para que haga su VR con su amigo. Por eso. Pero, 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 a lo mejor, claro, es lo que digo. Nanjo en verdad quiere que solo Keiki no esté enamorado de nadie. Me te acusa el VR, pero en verdad ella quiere estar con él. Misterios de la vida. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. ¿Vale? Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!